¿Te gustaría vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza y el bienestar? ¿Te imaginas recorrer 100 kilómetros de caminos y sendas que conectan los tres parques regionales de Madrid con otros espacios verdes de gran valor ecológico? Eso es Arco Verde, el gran corredor ambiental que conecta 15 municipios más. Arco Verde te ofrece la oportunidad de disfrutar de más de 100 millones de árboles y arbustos autóctonos, 25 áreas de biodiversidad, lagunas, humedales y 20 reservas de mariposas. Porque en Arco Verde vuelve a conectar con la naturaleza. Comunidad de Madrid.